Espera. Victoria. Cinco años, Victoria. Hace cinco años que nos vamos a hablar. Cinco años. ¿Habré escuchado bien? ¿O solo será producto de mi imaginación? Ha dicho mi hija. ¿Has llamado tu hija a María Laura Andoesa? No, 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 por favor. No, no, doña Rosaura. No le hagas caso a esta mujer. Esta mujer está loca. Está loca. Un momento. Ella me atacó como una leona para defender a su cría. No, no, mire, yo no sabía lo que decía. Realmente no sabía lo que decía. No, no, estoy equivocada. Algo me dice que entre ustedes dos hay un secreto. Doña Rosaura, venga inmediatamente. Parece que Claudia está peleando con una compañera. Ay, ¿qué? Por Lilio, va. ¡Estúpida, bocona! No te atreves a decir eso, chica. Vámonos, vámonos, vente. Rápido, agarra tu cartera. Vamos. Cinco años. Mira, parece mentira. Cinco años y sin dirigirnos ni siquiera una sola palabra. Tú como siempre. Tan hermosa, tan... Por favor, no sigas. No, no, pero si es verdad. Tú no tienes derecho a decirme esas cosas. Espera. Vicky, o sea, nosotros no tenemos por qué ser enemigos. Y... Aunque en nuestra vida hayan... Hayan tomado rumbos diferentes, pues considero que... No tenemos por qué odiarnos. Dime una cosa que yo quiero saber. Estoy bien intrigado. Tú... Tú has sido feliz con... Pero eres feliz con... Ulises Romano. Vicky nunca fue feliz conmigo. Por eso es que voy a renunciar. Por eso es que me voy bien lejos de aquí. ¿Te vas a ir, Ulises? ¿Y a dónde? No lo sé todavía. Pero lejos. Muy lejos de Venezuela. Bien lejos. Pues sí. He sido muy feliz con Ulises. En estos cinco años de matrimonio. Sí. Bueno, tú sabes que... Por María Laura supe que... Que tenía una niña muy linda. Sí. Es cierto. También supe que no puede hablar. Bueno, no sabes cuánto lo lamento. Esa niñita... Por la que te lamentas... Es... Es tu hija. Ocho. ¿Aló? Sí, sí. Soy yo, Virginia. Sí, está aquí conmigo. Estamos con lo de la terapia. Sí, cómo no. Un momentico, ya se la pongo. Mariví es tu papá. Mariví es tu papá, mi amor. Es Ulises, tu papá. Te quiero mucho, mi amor. Te quiero mucho. Mucho. Claudia, sal de la oficina inmediatamente. Y ustedes se me van ahora mismo, todos de la casa. La fiesta se terminó. ¡Silencio! ¡Maleducados! ¡Fuera! No sé cómo puede ocurrir esto. Yo estoy muy apenado, ¿yo? ¿Qué va a saber usted de apenarse por nada? Aunque funja de profesor, sigues siendo un don nadie, como lo que era antes. La verdad que te agradezco muchísimo tu interés por mi hija, Mariví. Mariví. ¿Así se llama? Qué bello nombre. ¿Cuándo la puedo conocer? Nunca. Tú nunca vas a conocer a mi hija, Julio César. Nunca. Pero, Victoria, tanto es el odio que sientes por mí que eres incapaz de... Pero bueno, Julio, ¿qué pasa? ¿Loco? ¿Qué tanto habla? Oye, ¿nos están esperando por el hielo? ¡Victoria! ¡Victoria! La verdad que se vaya. No, 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 chica. Tú no entiendes. Mira, hace cinco años que no puedo hablar con ella. Fígurate, hoy, después de tanto tiempo, es que logro verla y... Tú no sabes lo que significa eso para mí. Te vas, Minerva, te me vas, te me vas. De aquí, doctor. Vete, vete, vete. Minerva, que te vayas. ¡Se acabó la fiesta! ¡Váyanse todos! ¡Todos! Ya me encargaré yo de hablar con mi sobrino Julio César. Para que le diga al director del liceo que lo destituya. No tiene por qué echar a Ricardo porque él no fue culpable de nada. ¡Nada de Ricardo! ¡El profesor Ricardo! Más respeto con tus mayores. Aunque este señor de profesor no tiene nada. Pero tía... Claudia, yo lamento haber arruinado tu fiesta. Fiesta de quince años. No, 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 no. Por favor, vale, Laura, déjame explicarte. Minerva, Minerva, por favor, no me interesan tus explicaciones. Termínate de ir, ¿quieres? Como todos los demás, vete. Metí. Sube a tu habitación enseguida. ¡Te odio, diarosaura! ¡Te odio, te odio! No, mi amor, no, no. Tú tienes que apartar esos temores y esos recelos. Él te ama, mi amor, y él es incapaz de traicionarte con otra mujer. Pero, ¿y el beso que le dio la fulana esa a Andreina? Pero, mi amor, esas mujeres son así, mujeres fáciles. Él te ama. Sabe una cosa, señora, usted va a empezar. Y ahora es que tiene que empezar a confiar en su esposo. Por favor. No, no te acepto ninguna excusa, ninguna disculpa. Es que tú no puedes rechazar mi oferta. Mira, Andreina, lo que pasa es, bueno, es que... Lo que pasa es que nada. Es la gran oportunidad de ir a Madrid con un pago en dólares. Y es más, te vas a cotizar como un gran modelo internacional. En dólares. O sea que yo podría comprar el apartamento para mudarme con Lucía solo. Sí, claro, hasta me alcanzaría para comprarle algunas cosas al bebé que está por nacer. Acepto, Andreina. Perfecto. Entonces, saldremos en una semana. No, ya un momentico. Dijiste, saldremos. Por supuesto. Yo voy a dejar con ustedes. Puesto que yo soy la dueña de esta agencia, Manolito. Nos volvimos a encontrar. Después de aquella vez que nos encontramos en la puerta del teatro, nos volvimos a encontrar, Natalia. Y nos hablamos. ¿Y qué se dijeron? Bueno, casi, casi nada. Yo no podía pronunciar una sola palabra. Bueno, él se habló. Me dijo que estaba tan linda como antes. Y me preguntó por la niña. Le preguntó por su hija. ¿Sabe qué? Bueno, que es mudita. María Laura se lo dijo. Pero Natalia... ...me pidió que quería conocer a mi hija. ¿Y tú vas a permitírselo? No. No. ¿Vas a dejar que vea a tu hijita? No, Natalia, no. Eso nunca. Quítame. Con permiso. Ya ven esto a la cocina. Y terminaron todos metidos en la piscina como unos salvajes, Julio César. Pero eso no es lo peor, ¿no? Bueno, ¿y qué fue lo peor, tía? Que tu hija terminó agarrándose a golpes como una marginal. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Agarrada a golpes con otra muchacha. Ay, Dios mío, pero Claudia se volvió loca. Todo fue culpa del profesorcito ese que sigue tan descarriado... ...como cuando era un balandrito criado por el padre Pancho. Ese hombre es una amenaza para las muchachas. Tú tienes que hacer algo para que despidan a ese profesor del colegio. Es una mala influencia. Bueno, yo voy a hablar con Claudia. Coco, yo creo que es mejor que tú y yo vayamos al jardín. Sí, claro. Vamos. Ay, yo también. Tú no te vas a ninguna parte. Tú y yo vamos a tener una conversación muy importante. Claudia. Quiero que me expliques de una buena vez... ...qué es lo que pasa con el profesor de matemáticas. Bueno, señorita, ¿qué se volvió loca? Victoria. Ay, estás tan bello como siempre, Julio César. Y como siempre, yo sigo enamorada de ti. Ya la niña está durmiendo, señora Vicky. ¿Durmida hasta ahora? Sí, son apenas como las seis de la tarde. ¿Qué pasó? Bueno, señora Vicky, lo que pasa es que el señor Ulises la llamó, ¿eh? Y después que él habló con la niña, ella estuvo tan triste y llorando... ...que al final, bueno, se despidió de mí y se fue a dormir. Ay, Dios mío. Todo esto le afecta tanto a mi pobre hija. Yo abro. Gustavo. Hola. ¿Qué pasa? Buenas. Con permiso. Bien pueda. Bien pueda. ¿Y esa sorpresa que hace esto aquí? Vengo a traerte un mensaje de mi padrino Ulises. Eso es mentira, papá. Ricardo no empezó la pelea. Fue uno de los estúpidos esos de Diego y Mariano. Bueno, de todas maneras, a mí me parece muy mal gusto... ...terminar tu fiesta de cumpleaños a punta de golpes y con una amiga tuya. Mariana no es mi amiga. Es igual. Tú eres una señorita y debes comportarte como tal. Y en cuanto al profesor de matemáticas, mañana mismo voy a ir al liceo para hablar con él... ...que me explique qué fuera la situación. No, papá. No, papá, por favor, no lo hagas por lo que más quieras. No vayas a hacer que lo expulsen del liceo. No lo hagas. Oye, me voy a morir de remordimiento, papá, por favor. Por favor, papá. No vuelvas a tocarme nunca más. No tienes ningún derecho. Derecho es lo que me sobra, María Laura. Y ahora mucho más. ¿Pero de qué me estás hablando? No entiendo. Tanto que hablas de clase y apellidos. Y ahora resulta que ni siquiera eres una anduesa. Sino la hija de una pobre asistentucha. Como la Minerva Cardoso. Ay, cállate, Rosaura, por favor. Tú no sabes lo que estás diciendo. Minerva no es mi madre. La única madre que yo tengo se llama Alma de Anduesa. Minerva me llamó, hija, no sé, en un momento de desesperación. Está loca. Di lo que quieras. Que yo me encargaré de averiguarlo todo. Tú sabes que esa es mi especialidad. Por lo pronto te agradezco que no vuelvas a entrar a mi cuarto a buscar el certificado médico. Ese que dice que eres estéril. No lo busques. Porque lo tengo escondido en un lugar donde nunca podrás encontrarlo. ¡Nunca! Te odio. ¡Te odio! Vicky, mi padre no se va mañana. ¿Para dónde? No sé. Siéntate. Escúchame bien, Gustavo. Yo necesito que tú me digas en qué hotel él está. Yo necesito hablar con él. Yo no quiero que él se vaya. Mira, lo siento, Vicky, pero él no quiere verte. Él se siente muy mal, ¿me entiendes? Se siente demasiado herido por lo que tú le hiciste. Bueno, y... Y quiere poner una distancia entre ustedes dos. Vicky, no tengo más nada que decirte. Me marcho. Dios mío. Yo sé que Ulises es el mejor hombre con el que yo me he encontrado en mi vida. Y se merecía mi amor. Pero no pude. No pude hacerlo. No pude llegar a amarlo. No pude llegar a amarlo. Tú, chica, cona. No te vas a decir esto, chica. Vámonos, vámonos, vete. Rápido, agarra tu cartera. Vamos. Me lo dijo. Me lo dijo. Mi hija. Me lo dijo. Me odia. Nunca me va a aceptar. Nunca me va a aceptar como su madre. nunca. 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 Hace cinco años que no nos hablamos, Victoria. Cinco años. Cinco años sin verte, Vicky. Y cuando finalmente te tengo enfrente, no fui capaz de decirte nada. Eran tantas las cosas que quería decirte y no pude. No me atreví. No me salió ninguna. Cada día está más insoportable la... No, Dios mío, no te preocupes. De verdad que no te preocupes. A mí no me interesa nada de los problemas que tengan que ver entre tú y mi tía. Ustedes dos, si siguen en eso, me van a volver loco. Definitivamente loco. ¡Ay, Vicky, mi amor, qué sorpresa! ¿Y eso, mi tesoro? ¿Qué haces por aquí tan temprano, eh? Bueno, que quería verlos. Te pregunto yo a ti, ¿qué haces tú aquí tan temprano? ¿No tenías que trabajar hoy? Sí, pero me sentí un poco indispuesta y le pedí el día a Daniel. Mi amor, ¿y ya conseguiste trabajo? Ay, no, mamá Pita, nada de eso. Bueno, y ustedes saben cómo están las cosas, ¿no? Mamá, yo pienso que, no sé, que lo mejor es que yo deje el apartamento de Ulises. Entiéndeme, la renta es demasiado costosa y yo humanamente no tengo cómo pagarla. Pero mi tesoro, te vienes para acá, esta es tu casa. Lo sé, mami, lo sé y gracias, pero pienso que con Manolo y con Lucía ya, bueno, el espacio como que es muy pequeño para todos, ¿no? Eso no es problema, Vicky. Aquí nos acomodamos como podamos, mi amor. Sí, gracias, mamá Pita. Lo sé, pero realmente ese no es el problema. Para mí lo primordial es conseguir trabajo. Entiende que yo tengo que continuar con la terapia de Mariví y, bueno, gracias a eso, a la ayuda de Virginia, a la terapia, la niña ya ha pronunciado unas palabras, bueno, sílabas, ¿no? Calma, y realmente eso es lo importante, continuar con la terapia de la niña. Es muy costoso el tratamiento, pero mi hija lo necesita. Pero bueno, mi amor, mira, si el problema es dinero, yo le pido un préstamo a Daniel. Ah, señor Guerrero, qué bueno verlo. Mire, yo necesito hablar con usted porque le doy una explicación. No, 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 yo no quiero explicaciones. Yo lo único que quiero es que te mantengas bien lejos de mi hija y si no lo haces, yo personalmente me voy a encargar que te echen a la calle y te quedes sin empleo. ¿Está claro? Dios mío, pero esta gente viaja muchísimo, Caracas, madre. Adelante. Con permiso. Disculpe, señora Cardoso, pero es que al señor Monteverde se le quedó nuevamente olvidado el maletín en el carro. ¿Podría usted, por favor, informarme dónde queda su oficina? Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Traje su maletín, jefe. Está bien. Ahora váyase a buscar a mi hija Luisita y recuerde llevarla de compras y vigilarla muy bien. Con mucho orden, señor. Permiso. Mi tierra, tenía tantas ganas de darte los buenos días con un beso, mi vida. Ay, tío. Ay, mi tío. Tener que aguantar los besos de este baboso habiendo hombres que están tan buenos en la vida como tu fulano chofer. Bueno, Liliana, ahora sí, a pasar el día en la piscina como tú te lo mereces. Caramba, caramba. Grata sorpresa. ¿Quién diría? Julio César Guerrero en mi casa. Yo no. Lo siento, mamá, pero yo no voy a permitir que tú le pidas ningún préstamo a Daniel. Pero ¿por qué no, mi amor? La niña necesita seguir con el tratamiento. Es tu hija. Precisamente por eso, porque es mi hija. Soy yo quien tiene que encargarse de conseguir ese dinero. Yo y nadie más, mamá. Ay, Coco, me dijeron. Ah, me estabas esperando. Hola, sí. Niña, debe ser muy importante porque para que venga tan temprano... Bueno, sí, algo. Siéntate, Laura. Es que te tengo una notición. Esta mañana, claro, me enteré de repente, ¿no? Yo te lo tenía que contar y por eso me vine a... Ay, pero ¿qué pasó? Dime, ¿qué? Resulta que esta mañana cuando iba bien temprano para el gimnasio en lo que pasé por los edificios, ¿tú sabes a quién vi entrando? A Julio César, a uno de esos edificios. Y por supuesto, a mí me dio mucha curiosidad de saber a quién iba a visitar. Entonces, me acerqué a la conserje que estaba en la puerta limpiando y le pregunté. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Ay, Coco, por favor, ¿qué voy a saber yo? No termina de decirme, chica. Que Julio César, es decir, tu marido, visita regularmente a una mujer que vive allí. ¿Qué? ¿A una mujer? O a un amante. O quizás a la propia Vicky. ¿Un solo? Dijo yo. Sí. No, no se preocupen por mí, que yo voy a salir bien de todo esto. Eso sí, yo voy a continuar buscando trabajo hasta que lo consiga, porque a mi hija no le va a hacer falta nada, mamá. Mi amor, ¿pero por qué no te vienes a vivir para acá? Está en tu casa. Ay, lo sé, mami, lo sé. Pero mira, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a dejárselo al tiempo y vamos a ver qué pasa. Está bien, mi amor, está bien. Bendición. Chau, mamita. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Besos a la bebé, ¿sí? Seguro, cualquier cosa te avisa. Sí, mi amor, sí. Y reza porque consiga el trabajo. No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Que te vaya bien. Ay, mamá Pita, Vicky siempre es tan orgullosa. Yo quiero ayudarla. Yo sé que ella necesita ese dinero para poder seguir con el tratamiento de Marivy. ¿Cómo lo ayudo, mamá Pita? ¿Cómo? Pero, Almita, ¿por qué tú no hablas con María Laura? Ella ahora tiene mucho dinero y bien podría ayudar a su hermana, ¿no te parece? Toma, te traigo un cafecito. Gracias. No sabes lo bien que me cae esta hora un cafecito. Bueno, no tan inesperada como tu visita. Y discúlpame por no avisarte antes, pero es que estaba tan cargado que ni siquiera lo pensé. Bueno, déjame decirte que... Escúchame, yo no quería ir a la oficina y tampoco ir a regresar a la casa porque tú sabes. Bueno, pero déjame decirte algo. Esta también es tu casa. Quiero que lo sepas. Si no hubiese sido por ti, yo no hubiese alquilado el apartamento. No estaríamos aquí. ¿No te parece? No, 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 no. Cocón, Julio César no me puede estar traicionando con otra mujer chica y muchísimo menos con Vicky. María Laura, si no es con Vicky, es con otra mujer, pero la consejera me lo aseguró. No, 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 pero con Vicky, Vicky, no, no. Dios mío, María Laura, yo sé que es difícil de aceptarlo, yo lo sé, pero mira, absurdo, no me parece que sea. Si a Vicky la dejó Ulises, no tiene nada de extraño que ella salga corriendo atrás de Julio César, ¿no te parece? Bueno, sí, en realidad tienes razón, pero yo te digo una cosa, de verdad, si Vicky está tratando de interferir entre Julio César y yo, se las va a ver conmigo. Por favor, vamos al apartamento a desabriguar todo. Vamos, vamos, yo te llevo, no tengo ningún problema, busca tu cartera y nos vamos. Ya abajo, pero sí, tranquila. Bueno, la verdad que en mis planes no estaba descubrir a Julio César en una de sus andadas, pero mal no me cae. Y si es con Vicky que tiene el relajito, a ella le voy a destruir su coartada, a todos les voy a destruir la vida. Que se amarguen, que se amarguen como lo estoy yo, amargada. ¿Qué te tormenta, Guerrero? Te noto tenso. Mira, es que son tantas las cosas que me están dando vuelta constantemente en la cabeza. Por un lado, mi hija me preocupa muchísimo, está empezando a enfrentar los problemas de la adolescencia y del amor también. Bueno, tú sabes, mi tía siempre dándome problemas y entre ella y María Laura mi vida se ha convertido prácticamente en un infierno. Y Victoria, siempre Victoria. ¿Y quién es esa? La mujer que me cambió mi vida, la mujer que más amaba con todas mis fuerzas. ¿Tu segunda esposa? Sí, así es Victoria Anduessa. Pero ya la llevamos divorciados más de cinco años que realmente no no he podido olvidarla. Bueno, déjame decirte algo, Julio César. Yo no entiendo a qué vienes tú. Mira, déjame decirte que no estoy en mis mejores momentos para aconsejarte. Es más, ni soy terapeuta ni psiquiatra. Bueno, tienes razón. Yo creo que es mejor que me vaya. disculpa si te incomodé. Gracias por el café y por haberme escuchado. ¿Qué haces aquí mi niñita sentada, Celita? ¿Por qué tú tienes esa cara de tristeza, mi amor? Por papá. Te hace falta mi vida. A mí también me hace falta. Pero no tienes por qué ponerte triste, Libby, porque papá va a regresar pronto a casa. Te lo prometo, papá va a regresar pronto. Pronto, mi amor. Ay, qué broma, estás fuera de servicio. ¿Qué pasó, mamá? ¿A quién llamaba? A María Laura, pero tiene el celular fuera de servicio. Y ese desayuno. Bueno, una sorpresa para Manolo cuando se despierte. Eso me parece muy bien. Siga mi consejo. Confiar en su esposo, señora. Mamá, tienes razón. Por eso le hice esto. Vaya, 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 vaya a salir. Ok. 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 Flojo. Flojo, levántate. Mi amor, te traigo una sorpresota. Hola. ¿Cómo estás, mi cerebro? ¿Qué hora es, mi amor? Bueno, son las 10 de la mañana y se te pegaron las sábanas. ¿Las 10? Ajá. Eso es para mí, supongo, ¿no? Claro. Bueno, pero yo no puedo comenzar a comer sin antes darte un beso. Venga. Mira, mi amor, ¿tú me puedes acompañar hoy a hacer unas compras? Hoy, mi amor, mira, yo creo que no voy a poder porque tengo que hacer un poco de diligencia para sacar la visa. ¿La visa? Sí, sí, la visa. ¿Qué visa? Ah, mi amor, disculpa, no te había contado nada. Mira, lo que pasa es que me voy de viaje. Me voy para España. Tengo un rato esperándote, pero me dijeron que ya había salido para acá. Sí, aquí quise pasar un momento por el liceo de Claudia y poner en su lugar al profesor ese de matemáticas. Y después me paré un momento en la casa de Liliana. Liliana, esa no es la muchacha que te pidió el dinero para lo del apartamento. Sí. Pero bueno, Julio, ¿en qué lío te estás metiendo, ah? En ninguno. Es simplemente una amiga, pero te aseguro que no hay nada más allá. Una amiga. ¿Y qué opina María Laura de esa amistad? Oye, yo entiendo que se puede prestar a malos entendidos, pero realmente no, no, no sucede más nada. La verdad que no. ¿Y qué pasó con Vicky? Yo pensé que después de ese encuentro con Vicky tú ibas a necesitar por lo menos un poco de ayuda. Te confieso que me afectó, pero yo no puedo seguir pensando más en ella. Ella ya está muy feliz con su nueva vida, con su nuevo matrimonio. A mí lo que me queda es ser feliz y tratar de salvar mi matrimonio por sobre todas las cosas. Por favor, primo, ¿con quién crees tú que estás hablando? Dime una cosa, ¿tú crees que en realidad tú puedes ser feliz con María Laura? Mira, yo he tenido mis altibajos y estoy consciente de mi responsabilidad en la inestabilidad de este matrimonio, pero lo único que me queda es, no sé, retomar las cosas y tratar de salvar mi matrimonio con María Laura, tratar de ser feliz aunque sea con ella. Ojalá lo logres, primo. Ojalá. María Laura, por Dios, tranquilízate, María Laura, la saben que estamos tocando y que estamos aquí esperando, por favor, cálmate. Yo no sé, pero si la mujercita que llega a estar allá arriba con mi marido llega a ser vicky, la mato, te lo juro que la mato. Mira, ya está, ya, ya viene, quédate tranquila, por Dios. Ahí está. Bueno, menos mal. ¿Qué deseas? ¿Se acuerda de mí, doñita? Yo vine hace un rato, ¿se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Pero ahorita no las puedo atender porque estoy muy ocupada, así que díganme que quieren porque tengo mucho oficio. Nosotros queríamos pedirle que si usted... Mi amor, es que la gente no hace otra cosa sino pedir y pedir. Pero bueno, pues cuando no es Pascua en Diciembre. Mire, doñita, nosotras estamos dispuestas a pagarle muy bien, ¿sabe? Dígame cuánto quiere que yo le pague. Eso sí, me tiene que decir todo lo que sabe, ¿oyó? Mire, plata. ¡Mamí! ¡No, no! ¡Mamí! ¡Mamí! Bien, siéntate para enseñarte todo lo que compré. Mira, compré zapatos, medias, de todo. ¿Y cómo te fue en las tiendas, amor? Bueno, fabuloso, te estoy contando. Mira, además te compré un collar, un collar que me pareció igualito a ti, mami. Míralo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me hace huevo con los esquillos, mamita! Pero solamente un detalle. Y a mi papá le compré unas camisas bellísimas que quiero agradecerle lo mucho que se han preocupado los dos por mí. Mi amor, ¿y cómo no lo vamos a hacer, ah? Si tú eres nuestra única razón de ser, mi vida. ¿Sabes? Estoy tan contenta de que estés bien, de que estés lúcida. Pero bueno, bueno, vamos a seguir viendo las cosas. Me lo voy a poner. Samuel, por favor, pon los paquetes aquí. Permiso. Pero no la ponés ya, no la ponés. Pobre loquita, es tan fácil de engañar. Entonces, es un hecho que dejarás este apartamento, Vicky. Sí, tío. La verdad es que yo no quisiera hacerlo, pero no me queda otra salida. El alquiler de esto es muy alto y... yo lamentablemente no puedo. Los ahorros se me están acabando. Me imagino que irás a vivir a casa de tu mamá. No, no, tío. De verdad que yo no quisiera eso. Esa casa es muy pequeña. Ya con Manolo, con Lucía, yo creo que es suficiente. Además, si no mal recuerdo, el Toñito está por salir de la marina. Yo de verdad que no quiero molestar a mamá. Pero ella te recibiría con mucho gusto, hija. Eso lo sé, tío. Pero yo prefiero salir de esto sola, hacia adelante sola, luchando. Y tampoco aceptarías la ayuda de una amiga. Bueno, yo no tengo mucho que ofrecerte, pero al menos tengo un techo que me encantaría poder compartir contigo con tu niña. Gracias, Natalia. Yo no podía esperar menos de ti. Aunque, ya sabes algo, siempre es bueno saber que uno cuenta con los amigos. Gracias. ¿Cinco mil bolívares nada más, mi doña? No, con lo cara que están las cosas, esto no alcanza para nada. Ay, por favor. Con esa plata usted podría comer durante dos días seguidos. Además, señora, usted tampoco nos ha dicho mucho que digamos. Bueno, está bien, pregunten, pues. Mire, nosotros queríamos saber si este señor ha venido por aquí últimamente. pues sí, esta misma mañana estuvo aquí y bien temprano subió al piso seis. Yo creo que fue a visitar a la nueva inquilina, una mujer que vive sola y que conste que a mí no me gusta hablar más de los inquilinos que viven aquí, ¿no? Sí, sí, no se preocupe, eso no tiene ni que decirlo, se le nota legua. Pero dígame una cosa, ¿cuál es el nombre de esa inquilina? Pues no, mire, no sé todavía su nombre porque ella acaba de mudarse y ya le dije que a mí no me gusta meterme en la vida de la gente, pero si me lo preguntan yo les digo que aquí viven muchas mujeres como esa, que tienen hombres que la mantienen, mi amor, y les da de todo, ¿me entiendes? Esa tiene que ser Vicky, María la jurada. Claro, después de separarse de Ulises, pues hizo que Julio César le montara este apartamento y bueno, tiene su nidito de amor para verse escondidas con él, eso es todo. Vicky, ¿quién es Vicky? Ese no es su problema, señora. Usted por favor podría decirnos cuál es el número del apartamento, digo, porque nosotras quisiéramos subir para saber de quién se trata. No, mi amor, de ninguna manera, yo no quiero escándalos ni pleitos de mujeres en mi edificio. No, 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 un momentico, nosotros somos mujeres decentes, no somos de armar ningún escándalo. Sí, mi amor, toditas dicen lo mismo. De todas maneras, ella no está porque ella salió para la calle hace como media hora. Bueno, y con el permiso de ustedes me voy a terminar de pasar mi culete. No, otoña, doñita, diga. Deme acá, doñita, la fotico. Ese es mi marido, ¿sabe? Cuide lo que es buen mozo, ya sé, ya sé. Ven, permiso. Mira, Copón, yo no sé, pero nosotras tenemos que volver porque es que, mira, yo tengo que averiguar quién es esa mujer y si es Vicky, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Para Madrid, pero ¿y qué vas a hacer tú allá, mi amor? Trabajar como modelo, mi vida. Mira, la agencia me consiguió un contrato para hacer varios comerciales allá y me pagarán en dólares y además es tanto dinero que me alcanzará para pagar la inicial de un apartamento. ¿Qué te parece? Así podríamos tener muchísimos hijos. Ay, mi amor, no sabes cuánto me gusta que pienses así. Dame un abrazo. Bueno, pero eso no es todo, mi amor. Entonces ahí me convertiría en un modelo famoso, cotizado, internacional y tendría tanto dinero que siempre vivirás como una reina. Mi amor, y dime una cosa, ¿tú vas a viajar solo? Eh, sí, sí, solo, mi amor, sí. Bueno, además yo conozco muy bien España, ¿te acuerdas que te conté que mi viejo me mandó para allá para casa de unos tíos y eso? Entonces ya la conozco, ¿eh? Mira, yo creo que me voy, mi amor, si me hace tarde. Bueno. Te amo, mi amor. No más que yo, mi ser. Chao. Chao. Mi mamá tenía razón. Yo tengo que confiar en él porque él nunca me va a traicionar. Muchas rosas, detalló largo. Las envía, por favor, a la dirección que le dicté. Sí. Por favor, las cuenta aquí, a la oficina. No se vaya a equivocar. Hasta luego. Gracias. ¿Te das cuenta? Ninguna mujer se resiste a un buen ramo de rosas. Debería mandársela más a menudo, ¿no? Debería. Sí, si me pongo a regalarle flores cada vez que discute conmigo, pues imagínate, esta compañía quiebra. No, es que ella se pone insoportable cada vez que pelea conmigo. De verdad. Rosas, 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 rosas para María Laura. Los mato. Mira, es que te lo juro que los mato. Si Vicky y Julio César tienen su nidito de amor en ese apartamento, los voy a asesinar. María Laura, ¿y si no es Vicky? ¿Y si es otra mujer? No, 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 chica, por supuesto que es Vicky, claro que sí. Claro, después de deshacerse de Ulises se fue corriendo a buscar a Julio César. Ah, no, pero cuando llegue Julio César del consorcio me va a tener que oír. No, 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 María Laura, tampoco te puedes ir de boca, chica, tú tienes que hacer las cosas bien, averiguar, tantear el terreno, tú tienes que actuar con tacto e inteligencia. Ay, Coco, por favor, chica, que me vas con cejas. Yo no puedo ir donde Julio César y decirle, mira, Julio César, ya yo sé todo lo del nidito de amor que le montaste a Vicky y por supuesto que lo negaría todo, Coco. Ay, María Laura, no seas tan sutil, chica. Ay, aconsejame, Coco, chica, yo no quiero perder a Julio César. ¿Perderlo? María Laura, por favor, pero es que acaso Julio César ha sido tuyo. Chica, eso no se lo cree nadie. Ahora, si tú lo que quieres es tenerlo atado a la pata de la cama, mira, pues entonces tendremos que actuar con astucia, con imaginación, no sé, no sé. Bueno, Vicky, está decidido. Después que entregue el apartamento, esta preciosura de niña y tú se muda para mi casa, ¿sí? Mira, gracias por tu proposición, Natalia, pero la verdad es que yo no sé qué decisión voy a tomar. La abuela también quiere que Marivy vaya para su casa. Claro, es natural. Mira, este, yo creo que de verdad el Jefe Supremo te iluminará, Vicky. Ojalá. Pero ¿sabes una cosa? Es bueno saber que se puede contar con más de dos horas. Saldrás adelante, hija. Y vamos, Juan. Que el Jefe Supremo me lo has bendido. Amén, tío. Bendición. Te bendigo, te bendigo. Gracias, amor, y de chavos. Pues que la pasen bien. Ustedes, cuando quieran, regresen. Gracias. En su casa. ¿Te das cuenta, mi niña? ¿Te das cuenta? Casa no nos va a faltar. Qué bueno que bastante gente nos quiere, ¿verdad? Ay, Marivy, aunque ese no es el problema, mi amor, yo lo que quiero es conseguir un trabajo para continuar con tu tratamiento, continuar con tu terapia. y eso es lo que a mí me importa. Si yo me atreviera a pedirle ayuda a Julio César. Ay, no, 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 eso sería una locura. Y no es cuestión de orgullo, mi amor, se trata de una cuestión de dignidad, porque yo nunca le voy a decir la verdad a Julio César de ti, nunca. ¿Qué? No, decirle a Vicky que se venga a vivir para acá con su mudita. Ay, Coco, pero tú definitivamente te volviste como loca. No seas tonta, María Laura, tú ya pudiste separarlos una vez, ¿cuál es el problema de que lo hagas nuevamente? Pero es que sería meter aquí a mi peor enemiga. No, la tendrías vigilada, sabrías cuáles son todos sus pasos, la tendrías perfectamente controlada, ¿no lo entiendes? Ay, chica, la verdad que no es ni raro tu plan. Ay, yo no sé, pero es que a mí me da fastidio volver a meter a Vicky aquí después de todo lo que me costó sacarla. Bueno, ¿y entonces qué prefieres? ¿Que se siga viendo a escondidas con Julio César en ese apartamento? ¿Eso es lo que prefieres? No, 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 lo que pasa es que me parece muy arriesgado tu plan, yo no sé, tengo que pensarlo, tengo que saber qué hacer. Bueno, fíjense pues. ¿Aló? Sí, soy yo, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Que vaya para allá a hablar de Vicky? Sí, sí, voy para allá enseguida, chao. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? O sea, que Vicky necesita dinero porque va a cerrar el apartamento de Ulises y no tiene con qué pagar el alquiler, ¿qué cosa? Sí, mi amor, es que también necesita seguir costeando el tratamiento de Mariví, tú sabes, el problema del lenguaje, la bebé necesita hablar. Ah, entonces no hay duda, claro, si Vicky va a cerrar el apartamento que le dejó Ulises, segurito se va a mudar al que le montó Julio César. No, yo tengo que impedirlo, tengo que impedir que se vean en ese nidito de amor todos los días, porque entonces sí, Vicky me va a quitar a Julio César, es mejor poner en marcha el plan de Coco. Hija, mi amor, yo, yo sé que tú puedes ayudarla, sí, mi amor, es un préstamo, nada más. No, 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 mamá, nada de préstamos, yo sé perfectamente lo que voy a hacer para ayudar a Vicky. Sí. Chao, mamita. Dios te bendiga. La verdad que no te esperaba, Claude. ¿Qué quieres esta vez? Mira, te advierto, no voy a perder mi tiempo hablando del profesor, ¿ok? ¿Tú estás brava conmigo, papá? Claro que estoy disgustado contigo, Claudia, ¿o qué pretendes? Que me alegrara mucho por el hecho de haberte visto besándote con él. Es más, tienes un mes de castigo, un mes, ¿de acuerdo? Se acabaron las salidas para cine, playa y todo eso, un mes de castigo. ¿Y tú mismo te crees lo que me estás diciendo? No, espérate que estoy hablando bien en serio, Claudia. Así me digas retardatario y todo lo que te dé la gana está castigada un mes. Ah, ¿sí? Y si te llamo papi lindo, porque tú eres el papi más lindo del mundo. ¿Deja? Además, ya lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Bueno, que no hiciste que votaran al profe Ricardo Beliceo y por eso te adoro. Te adoro papi. Te amo. Te amo. Vas a acabar con mi vida, ¿sabes? Suéltame. No, 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 ¿qué va? Yo no pienso destruir mi vida matrimonial por culpa de la estúpida esa. Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? ¿Montarle guardia todo el día en la puerta del edificio? Mira, no me parece eso. Sería una pérdida de glamour, María Laura. ¿Y entonces? Lo que tú me aconsejas es que... Lo que yo te aconsejo es que no le digas a Julio César que averiguaste que le montó un apartamento a su amante. Lo que tienes que hacer es pagarle a la conserje para que te mantenga informada. Eso es todo. Ay, ¿pero qué va a pasar mientras tanto, Coco? Chica, mi mamá me dijo que Vicky necesita mudarse de inmediato porque no tiene plata con qué pagar el alquiler. ¿Y entonces tú te imaginas que vaya y se mude al apartamento ese que Julio César le montó? Llévatela a ella y a su mudita para tu casa. Es la única forma de que tengas a Vicky a tu merced. Yo te fallé, Ulises. Te fallé. Por eso no puedo reclamarte porque me hayas abandonado. Demasiada paciencia me tuviste durante estos últimos cinco años. Y yo traté, yo traté de quererte, de amarte con toda mi alma como tú querías. Pero no pude. No pude. Ay, ¿qué hacer ahora? María Laura. Hola, hermanita. ¿Qué pasó? ¿No me vas a invitar a pasar a tu galería privada? Pasa. Gracias. Ay, pero qué bello está todo esto. Qué lindo, oja chica. Qué lástima que te tengas que ir de aquí. Bueno, ya mamá me lo contó todo. Ya me dijo que estás pasando por una terrible situación económica, que no tienes dinero para mudarte y que tampoco tienes dinero para pagarle el tratamiento a tu hija. Y es así. Mamá te dijo la verdad. Estoy atravesando un mal momento, María Laura. Una situación muy difícil. Ah, no, pero tranquila. Tranquila, porque yo he venido a solucionar todos tus problemas. Así que recoge todas tus cositas y las de la niña porque te vienes ahora mismo conmigo. Irnos. ¿Para dónde? Ay, para mi casa, Vicky. Para mi casa y la de mi marido. Vine a devolverte el favor que hace muchos años tú hiciste por mí. Te vienes ahora mismo a vivir a mi casa. Vas a vivir ahí de ahora en adelante. Vicky. 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 ¡Gracias!